Hola Minnesota de hoy, come see Disney on Ice Road Trip Adventures, we're here in Minnesota, Minneapolis in the Target Center. We're here until Sunday, I'm Anna, and I'm Jess, and we hope to see you guys there. Una conferencia de prensa se dio este miércoles ofreciendo una conversación con dos bailarinas y actrices que participan en el show de este fin de semana, Disney on Ice Road Trip Adventures. Miembros de la prensa hispana desde Radio Televisión y por supuesto el MinnesotaDeHoy.com se dieron cita en Target Center donde las jóvenes platicaron sobre su experiencia con Disney, su alegría por participar en eventos de este tipo, eventos familiares que llenan de alegría y deslumbre a los pequeñitos. Disney on Ice comienza este viernes y culmina el domingo con el llamado Día de los Hispanos. Aprovechamos para agradecer a nuestros participantes ganadores de boletos para este fin de semana. Disfrútenlos por cortesía de ElMinnesotaDeHoy.com Comienzan las aventuras con Disney on Ice Road Trip Adventures. Únete a Mickey junto con Minnie en un Road Trip Adventure. Hey everybody, it's me, Mickey Mouse. Además, Moana. Y no podía faltar Woody y Buzz Lightyear. Disney on Ice Road Trip Adventures. Del 12 al 15 de marzo en el Target Center. Disney on Ice Road Trip Adventures. Con Ana y Elsa. Además, Olaf the Frozen. El Día de los Hispanos. Domingo 15 de marzo. Puertas abren a las 4 de la tarde en el Target Center. Para más información, visita Vivatumusica.com